Ok... Vamos a darle Vamos a subir ¡Tenemos un tornillo! ¿Eso es? ¿Por qué? ¡Bien! ¡Eso es su cibrela! ¡¿Y esta? ¡Pero no es verdad! ¡No! 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 ¡Pensamos! ¡No! Continuemos. Oye... quiero comprobar una cosa. Si... todo en orden. Es verdad, me han dado un montón de... ...que cositas visuales. ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo se ponían todo lo visual? No me acuerdo. La verdad es que no me importa mucho porque este traje me flipa. ¡Ah! Es que quieres aplastarme. Yo creo que sí que se lo voy a contar. Porque... Me parece deshonesto. Ya no lo que hace el que estamos investigando, sino lo que hace el otro, el Ulf. Le está comiendo la oreja todo el rato, en plan... ¿Qué? ¡Hola! Pues menos mal que no me ha dado por saltar. ¡Mira! No te parece! Y en Eivor de los Cuervos con el sol en los ojos. He entrado tantas veces aquí ya. Que me resulta super poco ajeno lo que debería ser ajeno. A mi ni me mires. Vale. Sorbos pequeños, Halfdan. Bebé del resto. Sí, sí, gracias Moira. Eso es todo por ahora. Por un rato sus bálsamos despejan la niebla de mi mente. ¿Cuánto tiempo lleva preparándote brebajes? Ve al grano, Eivor. Dime qué has descubierto. ¿Qué noticias traes del norte? Hemos derrotado a los Pictos. Les hemos arrebatado sus vidas y sus tesoros. Y Farabit te envía esto. Se burla de mí. Farabit me obsequia vino emponzoñado. Estos cálices son una broma cruel. Se bofa de mí. ¿Por qué? De hecho nos hicimos con varios barriles de tinto franco. Dice que son para ti. Pero lo obligué a abrir uno. Bebimos juntos y no había veneno. Habla sin tapujos, Eivor. Farabit conspira contra mí o no. ¿Esconde algún secreto? Dame algo que me sirva. Debes elegir entre la traición y la locura. Entre el colmillo de la serpiente y el mordisco de un lobo rabioso. Farabit me pidió que callara. Pero Halfdan exige la verdad. Si no tengo cuidado, estas mentiras se apilarán una tras otra. ¿Por qué callas de repente, mata-lobos? Farabit está planeando atacar a los Pictos en Magnis. Sin ti. ¡Maldito hipócrita! ¡Traidor sediento de gloria! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dímelo. Lo sabré cuando nos reunamos. En un lugar llamado Las Colinas. Ve con él. Observa. Escucha. Desentierra sus mentiras. Las hallarás. Si temes el veneno, debes tener cuidado. Incluso con los brebajes de Moira. ¡Imposible! Moira lleva ya mucho tiempo conmigo. No es una bruja, es... amable y... Tal vez puedas hablar con ella, a ver qué descubres. Está en Doncaster, no muy lejos de aquí. Si agreguas algo, ven a verme al templo de Brigantia. Uno de los exploradores que tenemos allí ha descubierto algo preocupante. ¡En Rion, Don! Vamos a dar un paseo hasta el templo. Vale. Vamos a ver. ¿No? Debería hablar con Moira sobre el brebaje que le da a Halftain. Adelante, Sinim. Vale, esa es aquí, justo. Moira no está aquí. No, pero tiene cosas. Una carta enviada desde Wicke. Moira debe de haber ido allí. Debería ir a Wicke a buscar a Moira. ¡No! 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 Vale, vamos. ¡Dos los mares lejanos, desde tierras desconocidas, llegan los nórdicos a purgar nuestras vidas! ¡cmня! Vale Vamos a ver No se que me sigue pero no sabe nadar Nunca sabe nadar No se que me sigue 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 Largaos de aquí Si no queréis que os de una paliza ¡Gracias al cielo! Moira Tenemos que irnos Antes de que esta gente queme tu casa No puedo salir Si lo hago me cogerán Y me quemarán en la hoguera Tenemos dos maneras de escapar Pero las dos son arriesgadas Haz lo que tengas que hacer ¡Rápido! Me pongo en tus manos Domino las palabras tanto como las armas Costará convencerlos Pero intentaré que te dejen tranquila ¡Adelante! Yo te sigo luminoso No, no, no Serías Presionen Los 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 Todos Se Os podéis ir a casa Ya me encargo yo de esta mujer ¿Y quién es el que te ha dado a ti autoridad aquí en Northumbria? ¿De hecho? Me llaman Matalobos. Aniquila hombres y teba cuervos. Apártate o me haré un collar con tus huesos. Cielos, tranquilízate. Solo queríamos proteger nuestra aldea. Halfdan puede quedarse a la bruja. ¡Va a limpiar a esta mujer! Como le volváis a dirigir la mirada será lo último que veréis. Moira, ya estás así. ¿Me está poniendo qué? Perdón. Aquí estaremos bien. Gracias, Eibor. Te lo agradezco enormemente. ¿Tú te lo beberías si te lo pidiese? Sí, lo haría. De hecho, a veces lo pruebo antes de dárselo a Halfdan para asegurarme de que no esté muy amargo. Cuando dices que para Halfdan no hay cura, ¿quieres decir que le afecta a la cabeza? Me temo que sí. Mi madre sufrió la misma dolencia. El cuerpo se debilita y el enfermo acaba perdiendo la cabeza. Es terrible. Necesito tu ayuda, Moira. ¿Qué tienen los brebajes que preparas para Halfdan? Es una mezcla muy variada. Veamos. Lavanda, romero, ulmaria, milenrama... Hierbas calmantes. Nada fuera de lo común. Debería volver con Halfdan. Dijo que estaría en el templo de Brigantia. Sé prudente al mencionarle este tema. Si es que lo haces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora, ¿él dónde cojones? Me dice que lo he visto muerto, aquí arriba. Se encuentra muy grave, debería bajarlo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Olaf! ¡Socorro! ¡Olaf! ¡Olaf! ¡Olaf!